Presidente de la India, señor Modi, ¿por qué lo propongo a él? Porque fíjense que ya la India tiene como mil 300 millones de habitantes, China ya tiene mil 400 millones, pero el segundo país en población es la India. Y este gobernante en las encuestas, en los sondeos que se hacen en todo el mundo sobre los gobernantes es el primer lugar, es decir, es el que está mejor calificado por su pueblo. Imagínense que mil 300 millones lo apoyen, no todos, pero tiene una aceptación de 75 por ciento. Yo solamente una vez, por medio punto, estuve arriba de él, pero ¿saben cuánto me lleva? Estoy en el segundo lugar, lo digo con mucho orgullo. Pero yo tengo 65 y él 75, o sea, 10 puntos, claro, ya el tercero yo le llevo también ventaja. Pero este señor pues está gobernando bien y tiene, según mis informes, buena relación con Estados Unidos, con Rusia y con China. Ese es el segundo. Y el tercero que estoy proponiendo es al papa Francisco, para que estos tres personajes pues puedan conseguir que haya diálogo y que haya paz y que se pueda conseguir esta tregua de cinco años.